No puedo afirmar que me engañaba cuando me mentía. Maestra en confundir al diablo y al rey de los altares. Me citaba en los bares con fuegos malabares y luego se olvidaba de acudir. Me gusta imaginar que me engañaba cuando se despedía. No lo acuerdó. Lo que duran las veces me llena en un visto en verdad. En donde fingirme. O extrañarme una copa de semos le dio por reír. De pronto me dijo. ¿Cómo? Rerro de nadie ladrán a las puertas del cielo. Me dejó un necesar con el labio, un labial en los labios y el cancha del pelo. Tenía razón. Mis amantes en eso de que antes el mal horario. Con una excepción. Esta vez yo quería quererle querer y ella no. Así que se afuera. Me dejó el corazón, el hueso y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos huesos. Uno por mejilla. Y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copas. A las heliciendas de sal de la esquina. Y por esas ventas del fino nariz. Y me dejó que no me permitió estudiarla con mi antología. De sábanas frías y alcobas vacías. Para no comprarla con mi suquería. Ni ser el fantoche que va en remedio. Con la cofradía del santo reprocho. Tanto le querido Que tardé en aprender a olvidar Diecinueve días Y quinientas noches De corporea de dos Y el portazo solo con un fin De clara de dos Sospecho que así Se vengan a través del olvido No pido de rica No, no pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tú La frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandono Como se abandonan los zapatos viejos Estos son cristales mis gafas de lejos Sacó del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones De nuevo y el vino Que allá en el portero me echó del casino De Torre Lodones Que pena tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mandó Que ella me lo mandó Y eso te dio Para no agobiar con Floresta María Para no acediarla con mi antología De sábanas frías y alcobas vacías Para no comprarla con mi sugerida Ni ser el fantoche que va en romería Por la compraría del santo repreche Tanto de querida Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días En quinientas noches Y regresé A la maldición del cajón sin su rojo A la perdición de los sueres de copa A la sedición de los sueres de la esquina Con esas ventas del vino y la hija Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Y moléndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fue como a todos Dando por perdida Gracias ¿Y cómo? Gracias